La primera vez, seguimos nuestro plan de juego y hicimos un buen trabajo en defensa y ofensa. En la segunda vez, no podíamos seguir nuestro plan de juego y después de un momento empezamos a jugar con una defensa más difícil como lo hicimos en la primera vez. Ahora tenemos un gran gran juego en el domingo y desde ahora vamos a empezar a pensar en ese juego. Hoy hiciste tu primer appearance en Ligandesa. ¿Cuáles son tus sensaciones? Sí, mi sensación es genial porque no podíamos jugar con un tiempo para un tiempo. Y estar en la jugada es una gran sensación para mí. Pero no podíamos ganar la jugada, así que no puedo ser muy feliz. Pero estoy feliz. Y tú dices, dos más games de esta semana, tienes tiempo para ver qué sucedió hoy. ¿Qué sucedió hoy? Sí, tienes que seguir enfocando en el futuro, no puedes pensar en qué sucedió hoy. En realidad, primero fue la jugada nos mantendimos la jugada para ti el personaje, pero después lo nos muestra no. Y otra jugada, también conocimos試is, cuando nos muestra nuestra jugada nos muestra, se ganamos todo el juego. Y así que nos muestran los jugada nos muestra. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Gracias.